Versiones de amor con el Lorena, esto se llama 3, la libertad Bailo, me llama de su cabeza, como me mira y me hace sufrir Bailo, me llama de su cabeza, como me mira y me hace sufrir Bailo, me llama de su cabeza, como me mira y me hace sufrir Bailo, me llama de su cabeza, como me mira y me hace sufrir Bailo, me llama de su cabeza, como me mira y me hace sufrir Bailo, me llama de su cabeza, como me mira y me hace sufrir Bailo, me llama de su cabeza, como me mira y me hace sufrir ¡Gracias!